¿Qué manera? Qué manera, qué manera, qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera, y qué manera de quererte, qué. ¿Dónde podré vocarte si no en tu risa, tu risa de jardín y primavera? ¿Dónde podré vocarte si no en tu risa, tu risa de jardín y primavera? La auténtica locura te acaricia, mi voluntad te acaba por tenerla. ¿Y qué manera de quererte, qué manera, qué manera de quererte, qué. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos, tus ojos de puñal y cementerá? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos, tus ojos de puñal y cementerá? Estrellas que se escapan de tu rostro, con la mirada y en la tierra. Estrellas, es muy bien, desde Villa Hermosa, Tabasco. Y bueno, la verdad que me había gustado con la canción anterior que son muy buenos, en especial mi amigo que tengo trabajo con your heart, que es muy bueno y que es muy buenista, a la canalista que me холодan a mi hijo, pero ahora es alineación nueva, y ya los conocen son muy bien. En cambio fue obligatorio, pero bueno, siempre que soy institucional, bueno, no creo ser una institucional en Cuba, en Cuba con los bambas, mira qué, etcétera, hay un respeto con la educación, ya tenemos, vamos a cumplir 20 años en esta educación, y cada vez, con todo mi corazón que lo voy a decir, cada vez que surgen cambios, con razón, de una índole o de otra, sin un trato para mí, en este caso, recomendaros el trabajo que está en este momento, me gusta mucho el sonido del tromón, yo creo que la institucionalmente me ha interesado contando la educación, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, pero bueno, me ha dado mucha felicidad en esta suerte que tengo ahora, formando, sigue siendo libre, es una gente que tiene formato libre, es una gente, ni la completa, ni es la cara, ni es un hombre, ni es un hombre, es un hombre de formato libre. De manera de quererte, quererte, quererte? De manera de quererte, quererte, quererte. De manera de quererte, que de quererme nunca te arrepentirás, de manera de quererte, quererte, quererte. Y yo te traigo mi mambo a mi manera. Que manera, que manera de adorar, que manera, que manera de querer, que manera, que quiero a mi manera, negrona linda, que manera, no a la manera que tú quieres que yo te quiera Que yo te quiero a mi manera Que manera, que manera, que manera de quererte, que manera Que manera, que manera, que manera